Despierto en la mañana y lavo mis dientes, después de una ducha veo las noticias, preparo unos huevos con grasa y fideos, oh sí, solo soy un tipo ordinario, solo soy un tipo ordinario, excepto que vuelo y a veces soy invisible. Todo el día lo paso componiendo lo malo y haciendo a los villanos miserables, oye, ¿por qué no lo dices a trapezo? Me encanta ser miserables a los villanos, de todos los shows que el tatún en el universo me tuvo que tocar este. El trabajo terminó y yo tengo una cita con un plato de frijol, me sentaré a meditar lo buen muchacho que soy, pero hey, solo soy un tipo ordinario, en promedio solo soy un gran superhéroe, solo soy un tipo extraordinario. Sí.